¿Qué pasa con el Partido Socialista? Sigue sin aserado, sigue sin adecentarse y sigue en un pésimo estado. Es completamente una vergüenza la entrada de Coim desde Marbella. Y otra entrada es esta desde la carretera de Mija, de Mija a Fogirola. También presentamos una moción para pedir, por un lado, que se le denominara Avenida de la Constitución por el 40 aniversario de nuestra Constitución y también que se remodelara. Efectivamente, se nombró Avenida de la Constitución, pero en cuanto a su remodelación se inició, se arquitranó un mes antes de las elecciones. Como cada cuatro años llega el arquitrán de Coim, cuando llegan las elecciones, pues se arquitranó también esta avenida. Se volvieron a pavimentar las aceras, pero ahí se quedó. Dos años después, los acerados continúan, el carril bici continúa sin pintarse, los acerados continúan sin terminarse, las farolas se quedaron aquellas que había, ni siquiera se quitaron de en medio de las aceras como tal. Hombre, y nos parece que después de dos años ha habido tiempo más que suficiente para finalizar esta avenida. Como decimos, entendemos que todas las entradas de Coim necesitan la misma atención, necesitan la misma inversión y, por tanto, le pedimos al equipo de gobierno que, después de dos años, ya está bien para poder pintar un carril bici, para poder terminar la jardinería y poder terminar los acerados de esta avenida. No solo la avenida, sino también el propio mirador. Aquí se instaló el árbol de los chupetes, una idea que nos parece acertada, pero, lógicamente, el árbol de los chupetes en cualquier municipio se instala junto a parques infantiles, a zonas donde acuden los niños y niñas pequeños. No tiene sentido un árbol de los chupetes en un lugar donde no hay absolutamente nada más. Y la prueba de ello, bueno, pues que el resultado ha sido escaso. Por ello, también pedimos en su momento al equipo de gobierno, a través de una moción, que se instalara una zona infantil aquí en el mirador, zona infantil, pues que tampoco ha llegado. Seguramente estarán esperando a 2023, cuando lleguen de nuevo las elecciones, pues para tocar un poquito para otro lavado, para otro lavado de cara de la avenida, para hacer un poquito más y justificarse de cara a los vecinos. Pero ya es hora de acabar con esa política de cara a las elecciones y trabajar los cuatro años. Esto es lo que tiene un equipo de gobierno ya agotado, un equipo de gobierno sin idea y un equipo de gobierno que va a remolque de las iniciativas de otros. Necesitamos ese aire fresco que este equipo de gobierno ya no tiene y, sobre todo, necesitamos que se trabaje continuamente y que se dé al municipio de Coim, a sus entradas, a sus parques, a sus jardines, la atención necesaria. Porque recordamos que las entradas del municipio son nuestro principal escaparate. Y si tenemos unas entradas pésimas, la imagen que se llevan de nuestro municipio no es la adecuada. Por ello, pedimos de una vez por todas, después de dos años, que se finalice con esta avenida y se acondicione de manera adecuada. ¡Gracias!